Un poco lo que yo les propuse fue que yo he estado trabajando en una propuesta en torno a las ideas del Museo del Futuro, los espacios de exposición del futuro y pues todas estas estructuras de nuevo insostenibles que pues definitivamente deberíamos ya empezar a erradicar de este tipo de lugares, ¿no? Entonces, pues yo hace dos años me puse a hacer lo que le llamamos las antítesis incompletas del Museo del Futuro, lo hice con Keiken, este colectivo de chicas británicas y pues nunca lo lanzamos, ¿no? Como que no encontramos oportunidad de hacerlo y ahorita cuando me ofrecieron la residencia les dije, bueno, estaría buenísimo más bien entonces presentar una especie de diagnóstico local, ¿no? Entonces, a lo largo de la semana yo lo que he estado haciendo es pues justo entrevistarme con diferentes agentes, ¿no? Ya sea directamente de las artes o de áreas digamos cercanas a este pensamiento de la especulación y de la construcción de nuevas realidades, pues para hablar un poco del tema, ¿no? La idea de este cuestionario es que está distribuido o bueno, está dividido en tres áreas centrales. En este caso, las tres áreas son una que tiene que ver con prácticas avanzadas que son todo lo relacionado a metodologías, pedagogías y con esto pues obviamente diversidad, accesibilidad y distribución, ¿no? Como métodos de distribución y pues de generar nuevas audiencias, ese es uno. El segundo tiene que ver con cambio climático, ¿no? En pues como también son espacios que hacen uso de recursos y que también pues generan gentrificación en diferentes zonas y que también se relacionan con pues tener un discurso súper impositivo pues como sobre todo de esta alienación de entre especies, ¿no? O sea, el humano es el único que puede crear arte y por lo tanto el resto de las especies digamos que quedan un poco relegadas, ¿no? Entonces, desde ahí también estoy analizando algunas cosas y finalmente como digamos el más tradicional es de la crítica institucional. Pues bueno, mucho como en este rollo de los roles de poder dentro de un espacio de exposición, todo lo que tiene que ver con validación de obra, decirlo de alguna manera, todo lo que tiene que ver también con esto de quién ingresa, quién no, quién puede, quién puede ser artista, qué le llamamos artista y los discursos que hay como en torno a la institución misma que pues también perpetúan un montón de cosas, ¿no? Desde cosas que tienen que ver con estar financiados por instituciones corruptas, ¿no? Hasta pues generar espacios para individuos que no los necesitan y excluir a aquellos que sí los necesitan. Entonces, un poco la idea es que por cada una de estas tres secciones estoy haciendo 20 preguntas y esto se va a exponer en físico en el espacio de la AA el sábado. Entonces, la idea es que la gente llegue y llene sus cuestionarios, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que les voy a dar unas stickers, voy a imprimir en unos tabloides las preguntas y la gente va a votar, básicamente, ¿no? Después de esto, pues yo voy a recopilar todos estos datos, los voy a lanzar a internet, a la página donde estoy haciendo todo este proyecto, junto con las preguntas para que sea también un método replicable en otros espacios, ¿no? Eso también me parece interesante. Y finalmente, también esta parte de cerrar con un foro público en donde se presentan estos resultados y se analice el porqué de estos resultados, ¿no? Y entonces, pues ya entrar en una discusión, digamos, más amplia, no nada más acerca de por qué se tomó una decisión a la hora de responder la pregunta, sino también cuáles han sido las experiencias que te llevan a concluir eso, ¿no? Y pues yo sobre eso haré un resumen final, lo subiré y pues un poco sobre eso va este primer diagnóstico. Ahora, obviamente, yo no quiero ser como quien monopolice, digamos, el generar estas preguntas y justo por eso es que estoy platicando con diversos agentes, en este caso, bueno, ahora contigo, ¿no? Que sé que tienes muchísima experiencia en estos planteamientos y que sobre todo tienes una visión súper amplia de hacia dónde se pudieran extender estas preguntas, ¿no? O sea, quizá ahorita lo que me gustaría también es conocer un poco cuáles crees tú o tienes tú como la percepción de que son las áreas que se deben cuestionar más profundamente, ¿no? Obviamente, la intención de este cuestionario es que no sea súper local, ¿no? Para que se pueda replicar en otros espacios, pero que sí evidencie aquellas situaciones que sí son o que sí pertenecen a este espacio de lo local. Entonces, pues un poco es eso, eso va. Perfecto, ok, entonces nada más, a ver, los tres espacios o los tres puntos son, pero otra vez, ¿uno? Uno tiene que ver con metodologías y pedagogía, ¿no? Ok. Con eso se engloba lo relacionado a diversidad y accesibilidad, cambio climático y crítica institucional. O sea, crítica institucional sí es muy sobre el museo, muy sobre la validación de qué es arte, qué no es arte, quién decide esto, cómo se puede acceder a estos espacios, ¿no? Los roles de poder internos, ¿no? Que si estos roles de poder también son súper interesantes de analizar en plan, por ejemplo, pues el curador, de alguna manera es como si esta figura de poder y a qué agendas responden la agenda, digamos, principal de estos curadores, ¿no? O los directores, los gestores. Entonces, pues son como tres áreas que obviamente se entrecruzan entre sí. O sea, hay muchas decisiones y preguntas que pudieran pertenecer a más de una área. Pero que, pues bueno, principalmente están, sí, centradas como en esos temas. Ok. Y, o sea, te gustaría que de alguna manera, ¿hasta ahorita has rebotado con otras dos personas o cuántas? Dos, sí. Y la idea es que has como que tratado de recabar de alguna manera el cuestionario a través de estas pláticas. Sí, 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 justo como buscando también como esto, obviamente yo tengo como ideas muy mías acerca de lo que considero prioritario, pero principalmente me interesa de estas conversaciones escuchar otros puntos de vista, otras prioridades y sobre eso, pues las cosas que se deberían cuestionar de estas estructuras a como las manejamos ahorita. Ya, ok. O sea, digo, está muy interesante. Digo, sinceramente es un, sí, es un tema que, que se me prende mucho la idea de las jerarquías estructurales. O sea, yo creo que es uno de los temas que más, de hecho, mis clases siempre están muy orientadas a eso, ¿no? Desde un punto de vista, ¿cómo hay estas jerarquías emergentes en cualquier sistema? Y ya innecesariamente parece que emergen, o sea, parece que no son evitables. Y incluso cuando crees que estás generando un sistema no jerárquico, de todas maneras ahí, aunque tengas, yo siempre como que pongo esto en la mesa, aunque tuvieras una masa de personas que por lo general son empáticas y colaborativas, y todas buscan un plano horizontal, aunque exista una masa crítica mínima de agentes jerarquizadores, el sistema se jerarquiza rápidamente. Entonces, yo creo que esto es un fenómeno que sin duda se presta en el arte, en todo tipo de arte. O sea, todo tipo de arte, eventualmente se manifiestan, primero, la formación de grupos, y dentro de esto, la formación de grupos, posiciones de liderazgo, y eventualmente, bueno, pues ya se van definiendo las jerarquías. Entonces, a mí me encanta pensar en el tema del arte como una especie de club, y cómo hay diferentes agencias dentro del club, con diferentes responsabilidades por la preservación del club mismo. Lo mismo sucede en absolutamente todas las industrias, pero en el arte es particularmente claro. Claro. Porque hay, o sea, primero, se me hace interesante cuestionar el canon, ¿no? ¿Qué es el canon y cómo surge? ¿Quién decide? ¿Cuáles son los miembros de este club que deciden qué es el canon? Claro. ¿No? Y cuando se establece el canon, cómo los diferentes miembros hacen un esfuerzo por conservarlo y por perpetuarlo, y cuando eventualmente haya amenazas al canon, cómo es que estas amenazas a veces, o muchas veces, se convierten eventualmente en piezas del canon, ¿no? O sea, cada vez que hay un movimiento artístico que parece refutar al canon, eventualmente se convierte en canon. Y eso se me hace fascinante ese proceso. Y bueno, pues al final del día también cómo van cambiando los roles. O sea, antes tú tenías creadores o artistas, tenías mecenas, y los mecenas, pues, bueno, por lo menos en el modelo occidental, ¿no? Y me imagino que también se repiten diferentes culturas. O sea, a partir del mecenasgo, tú tenías una producción artística con temáticas muy específicas. El mecenasgo podía venir o de una cuestión de poder militar, o poder económico burgués, o poder religioso, que también recaudaba capital. Y eventualmente tenemos una evolución donde surgen nuevos jugadores, o sea, surge la figura, por ejemplo, del galerista, del coleccionista, de la casa de subastas, del museo, de la institución pública, del visitante de museos, del curador. Entonces, se va volviendo más complejo el mapa de agentes del club, pero todos tienen un rol especial en este club, ¿no? Que al final del día lo que se busca es primordialmente la aceptación de una masa crítica de miembros del club. Sí. ¿No? Creo que eso es lo importante. Y que, sin duda, como dices, o sea, a lo largo también como de pensar, como estas jerarquías internas, pues siempre hay una justificación, o sea, pensar en esta figura del curador, pues o sea, yo creo que se nombró como tal, pues en siglos muy recientes, ¿no? Si es que tiene siglos, porque honestamente no creo, o sea, es decir, si había quién seleccionar este tipo de, pues como de, no sé, de obras, o de a quién se le debería dar espacio para qué, los mismos mecenas, de alguna manera, seguro más de uno tenía a quién consultar para ver quién pudiera, ¿no? Ser como buen artista para ellos y demás. Sin embargo, pues es como muy reciente que se nombren justo y que se entiendan más o menos estas, pues estructuras de poder, ¿no? Yo creo que lo interesante de entender el mundo del arte es que en realidad es, para mi gusto, un tema muy reciente. Porque siempre habíamos tenido como tendencias artísticas como humanos, pero creo, digo, y soy un poco ignorante del tema y tú me podrás ayudar con estos temas, pero, o sea, antes era una cuestión de representación de lo místico, independientemente de la civilización, siempre había una necesidad de representación, siempre había una necesidad de representar algo místico, o sea, de la manera más primitiva, o muestras de poder, o sea, como que estaba muy ligado a estos dos elementos primordiales. Sí, sí. Y quizás un poco de entretenimiento, pero primordialmente el arte que, o las piezas de arquitectura y, eh, no sé, los vestidos, ¿cómo se llaman? Ah, fuck. Las... O sea, ¿cómo se llaman lo que encuentras una excavación, carajo? Las reliquias, las... Reliquias, las... Las ruinas. Las ruinas, que veo. Sí, sí. O sea, las piezas arqueológicas, o sea, como que todo lo que vemos pertenecen, como yo os digo, estoy súper generalizando, pero es o cuestiones que muestran un poderío militar o bélico, cuestiones que están ligadas a un entendimiento místico de la realidad y algunos otros objetos que eran de uso cotidiano. Entonces, como que este invento del arte, o sea, el arte como un concepto con A mayúscula, realmente es reciente y surge, o sea, digo, sin ser historia del arte, te diría que, por lo menos en el mundo occidental, a partir de que existen mecenazgos burgueses, o sea, tipo los Medici. Ajá. Y ahí es cuando surge una idea de apadrinar a un talento para tú generar valor a partir de tu muestra de cultura. Y, pero era muy específica esa relación entre el mecenas y el artista. Y cumplía una función también, finalmente, de mostrar un valor y de mostrar un poderío, aunque sea económico. Entonces, conforme ha ido avanzando, o sea, como que está volviendo más como un commodity, y por eso el arte con A mayúscula al final sí corresponde a un mercado, de todas maneras. Claro. O sea, es un mercado, finalmente. Un mercado mucho más complejo que otros, pero es un terreno donde lo primordial sigue, o sí, en gran medida, a partir del dinero. Sí. O sea, una colección se mide a partir de las piezas, y las piezas a partir de su valor, y a partir de su, de su, ¿cuál es la palabra? Ah, escasez. Sí. Entonces, bueno, the point is que ahorita creo que vivimos en un mundo donde ya hay muchísimos más agentes involucrados en este tema del arte con A mayúscula. Porque, digo, cualquiera puede ser artista, pero no cualquiera puede pertenecer al Club del Arte. Sí. Y que de repente ahí, o sea, quizá como uno de los momentos históricos donde esta tendencia empieza, pues, a balancearse hacia otros lados, pues, es precisamente a principios de siglo XX, ¿no? En donde, bueno, por supuesto que vienen todas las vanguardias, y que viene más bien como esta, esta imagen como del artista bohemio, ¿no? El artista que no es necesariamente adinerado, que no está siendo como el protegido de alguien, ¿no? Que funciona bajo otras lógicas y que es mucho más, de nuevo, como esta visión romántica, pues, del artista que es un genio, que es incomprendido, ¿no? Que tiene muchísimo talento y que, por supuesto, que de aquello que habla, ¿no? No se relaciona necesariamente con intereses de terceros, ¿no? Y me parece interesante porque creo que esa es la primera vez en donde de alguna manera vemos ese reto, ¿no? Que es justo con estos salones de París de las artes, ¿no? Que alguien selecciona qué es lo válido o lo interesante a colocar en un espacio de exposición y que en respuesta empiezan a existir estos salones de los rechazados, ¿no? Y, pues, justamente esa postura de, pues, bueno, los salones de los rechazados estaban compuestos por los impresionistas, o sea, los que ahora están en estos grandes museos que podríamos considerar clásicos, ¿no? De la pintura y que ahora entendemos, bueno, que efectivamente es este individuo o este grupo de individuos que, pues, serán grandes pensadores, pero también grandes artistas, grandes técnicos, ¿no? Y es muy interesante ver que yo creo como después de este salón de los rechazados justo empezamos a tener, pues, un desprendimiento de otros espacios en los que se puede o en los que se entiende que se puede exhibir arte, ¿no? O sea, tú decías un poco como con las galerías comerciales o no comerciales, pero también este fenómeno, yo diría, mucho más reciente del espacio independiente, que quizá ahí es como buscar también salir de esas jerarquías, proponer otras estructuras también jerárquicas, pues, pero con una lógica que no necesariamente alude a aquellas que están completamente sobre, pues, las decisiones de un espacio institucional, ¿no? Pues, es que yo creo que esa es la clave. O sea, como cualquier... Justo hoy estuve dando unas clases donde hablo sobre contraculturas. Y creo que para mí es la misma cosa. Es decir, tienes una estructura ya consolidada con una energía conservadora y luego tienes estos espacios, ¿no? Como Toro describió, estos espacios, estos salones llenos de individuos que vienen a reclamarle a la hegemonía que hay otras maneras de ser, de hacerse. Y cuando eventualmente esta, como célula, crece lo suficiente, el sistema no tiene más que voltear a ver y verdaderamente apreciar, ¿no? Y este proceso yo creo que se da una y otra y otra vez a partir del audio, desde la propia naturaleza. O sea, a mí se me hace como que no puedo dejar de ligarlo a los procesos naturales. Porque al final es un proceso de optimización y de selección. Así como un ser vivo está en un medio tratando de tener los genes correctos para adaptarse al medio natural, pues un set de ideas están tratando de adaptarse a un medio, ahora sí que es un medio memético, if you will, y están tratando de adaptarse a un mercado. Y las que logran, crecen y eventualmente tienen que volverse parte de esta institución del arte. Entonces esto se repite una y otra vez, o sea, es como inevitable. Entonces justo, o sea, la idea de, yo creo que el valor es cómo se generan estos espacios de experimentación, o sea, el equivalente a estos salones en Francia, cómo es que se generan estas diferentes células, que de manera orgánica pueden experimentar si el medio, o sea, si es que sí tienen un, si hay un apetito por ser consumidas, porque al final es el punto, o sea, tú estás produciendo para consumo de las demás personas. O sea, claro que hay esta idea romántica del artista que pinta para él solo y que se muere con su, con su acervo intacto y todo está guardado, pero realmente, realmente las ideas, las ideas quieren salir y multiplicarse como virus. O sea, no importa si el creador quiere o no, el momento que alguien pinta algo o pone una línea de código, la intención de esa idea que ya fue expulsada es sobrevivir en el medio como un ser vivo. Y si es una buena idea, y si es una buena rendición, y si es una buena experiencia, pues va a tener un público que consume eso y eventualmente esa misma masa de gente es la que lo, o sea, se tenga consolidando en el canon. Entonces, yo lo veo más como una cuestión sistémica, o sea, creo que es inevitable. Ahora creo que se van agregando nuevos agentes. Por ejemplo, ahora tenemos agentes más complejos a través de redes sociales. Porque ahora, no, o sea, te diría que ya es un extremo muy raro, porque una cosa es tu público, los galeristas, todos los agentes que habíamos descrito, y encima tienes ahora estos potencialmente millones de seguidores que también están rompiendo las reglas de lo que es o no es arte. Claro. O sea, si tú tienes un creador, no sé, o sea, me suena, tipo, me imagino que identificas a este BeepleCrap. Ajá. O sea, BeepleCrap, ¿cuántos millones de followers tiene? Varios. Es ridículo, es ridículo la cantidad de millones de followers que tiene. Y va a haber un momento donde vamos a tener que cuestionar, ¿no? Si ese número de seguidores somehow convence a los otros miembros del canon de que eso tiene un valor artístico, ¿no? Porque definitivamente es un escenario que los followers se vuelvan cada vez más relevantes en la definición de lo que es o no es arte. Sí. Ahí que yo creo que justo este segundo gran giro que tiene la estructura de cómo pensamos y validamos qué es o qué no es arte viene precisamente con el Internet, ¿no? Que empieza así siendo este espacio utópico, sin censura, en donde las opiniones de quien publica, pues, de alguna manera tienen la misma importancia que aquellas que cubren medios de comunicación masivos o que no se les había dado nunca la oportunidad, pues, de externar esos sentires. Y le pasa al arte, ¿no? O sea, a principios de los noventas con los movimientos de NetArt y con esto un nuevo surgimiento de espacios, ¿no? Y de nuevo a mí algo que me interesa mucho de estudiar y de entender del Internet es cómo se convierte en este primer contendiente de la arquitectura, ¿no? O sea, también el Internet se entiende como un espacio para hacer y desarrollar cosas específicas. El Internet también crea espacios para conocer gente, para mostrar arte, para hacer amigos, para comprar cosas, para entretenerte, para estudiar, para leer, para aprender. Es decir, también se generan estos interespacios, si quieres, ¿no? En donde estas lógicas se ven mediadas de una manera bien distinta. Claro, ahora nuestro entendimiento del consumo del Internet y quiénes están detrás de esta gran máquina y redes y nodos y demás, ¿no? Y nos damos cuenta que al ser obviamente una tecnología que de alguna manera está en gran parte iniciada por ideologías y prácticas militares, ¿no? Pues se ha transformado en otra cosa. Sin embargo, sí nos ha dado este segundo giro, ¿no? De poder entender quién es ahora o cómo se puede validar esto que anteriormente sólo se validaba por unos cuantos. Y como dices, muchas veces estas prácticas artísticas son ahora validadas por aquellos que le dan like, aquellos que siguen a estos artistas, ¿no? Por aquellos que comparten. Y para serte sincera, como curadora al menos de arte digital, es una de mis fuentes principales para conocer nuevas artistas, creadoras, ¿no? Que quizá justo estos espacios institucionalizados con estructuras y agendas muy distintas a las mías o incluso a las de estas creadoras, pues se quedan cortas y no me pueden dar esa información y por supuesto que no lo están cubriendo, ¿no? Que, pues bueno, ahí quizá ya empezamos a empujar estas otras estructuras que pudiéramos entender mucho más cercanas al futuro, ¿no? A ese futuro que además es un futuro actual, que es como interesante de pensar, ¿no? Es que algo interesante con toda esta idea es, o sea, tenemos este cyberspace, ¿no? Con reglas de operación totalmente diferentes. Y, nada más como un paréntesis, eso se me hace interesante que ha habido como esta búsqueda de generar una especie como de realidad virtual, ¿no? Primero, de alguna manera, que se traduzca mucho con la experiencia de la realidad física. Entonces, como que se me hace muy interesante ver todos estos experimentos tipo Second Life o los mismos MMORPGs, de hecho yo fui heavy user de Warcraft en algún momento. Y son espacios, obviamente, que tratan de replicar, ¿no? El mundo virtual y en algún momento, obviamente, como que yo supongo que había esta noción de que eventualmente todo el mundo iba a habitar este mundo virtual. O estos mundos o espacios virtuales. Ahora, lo que se me hace interesante es que sí pasa y sí pasó, nada más que son morfologías muy diferentes, o sea, como que no tenemos que replicar un espacio tridimensional. Instagram, o sea, Instagram es sin duda un cyberspace, o sea, y todos tenemos nuestro avatar y nuestro avatar está conformado de cuadritos y estos cuadritos forman nuestra identidad en este cyberspace, por ejemplo. Y eso es como, o sea, un poco lo que se me hace interesante es que en esta constante optimización de cómo es que la gente experimente este cyberspace, hemos ido encontrando diferentes formatos de habitar el cyberspace de manera masiva. O sea, ahorita voy a crecer en moda TikTok. Sí. Es otro formato nuevo de introducirte y de digitalizar tu presencia por completo. Y se me hace muy interesante cómo sí existe, o sea, sí existe este espacio, sí funciona, o hay creadores, hay artistas, hay espacios de interconexión, hay interacción, sin duda. Pero obviamente no, o sea, eso es lo que se me hace interesante, que el sueño como un nerd de generar un cyberspace con virtual reality no se vio per se. Sí, no. O por lo menos no se vio de manera masiva. Ajá. No, pero a mí, a mi gusto, no hemos todavía terminado obviamente de explorar los límites de este cyberspace, o sea, si así me preguntas como entre los muy futuristas, yo estoy muy emocionado por el eventual, el eventual descubrimiento de Brain Machine Interfacing serio. O sea, creo, o sea, ya esa capacidad que vamos a tener de realmente hacer interfase, de eliminar el espacio que hay entre dos cerebros, eso creo que va a ser un tema absolutamente revolucionario. O sea, yo creo que no tenemos idea de cómo va a ser, porque lo que hemos estado tratando de hacer es generar conexión entre humanos cada vez a más distancia y de manera más eficiente. Pero ya en el momento que podemos hacer este tipo de interfacing, ya no, yo no creo que podamos entender qué quimera vamos a formar. Claro. Y de ahí, por ejemplo, pienso en estos ejemplos que a mí aparecen bastante interesantes y fueron, siguen siendo en gran medida así revolucionarios, pero que quizá ahora adoptamos con mayor facilidad como pues esta Bienal de Arte Digital, ¿no? Que se llama The Wrong. Para empezar, se llama The Wrong, pues, ¿no? Pero segundo, a lo que apela es a una serie de exposiciones 100% en línea o principalmente en línea, o que necesariamente requieren de tener un carácter en línea y que, por otro lado, no tienen un filtro curatorial. Es decir, se abre una convocatoria, pero esta convocatoria básicamente lo que hace es enviarte los requisitos que necesitas cumplir para poder ser parte de esto. Y no hay un, ok, este tema no va, este tema sí va. Aquí hay un, aquí van todos de donde sea, siempre y cuando tú entregues y, digamos, estés en esta misma conversación de formar parte de lo que hace The Wrong, pues, venga, ¿no? Y se me hace muy interesante pensar, como dices, que ya no tiene tanto que ver con replicar estas estructuras para empezar. La noción de curaduría funciona de una manera, pues, bastante opuesta a lo que fuera de la pantalla es la curaduría, ¿no? Pero además tiene un poder colectivo muy interesante, ¿no? Este año, por ejemplo, más bien el año pasado, lanzaron un nuevo formato para presentar exposiciones en línea, en donde lo que haces es que usas un ruteador, un ruteador como los que usamos para acceder a Internet vía Wi-Fi, y lo que haces es que este ruteador contiene la obra y entonces tú haces, digamos, este mismo proceso de seleccionar una red, nada más que a la hora de seleccionar la red que tiene toda esta obra, en lugar de tener o de darte acceso a Internet, te da acceso a una exposición. Y eso, de alguna manera, para mí empieza a dialogar con algo que sí creo que se debería explotar, quizá incluso antes de pensar en esta segunda vuelta de la hiperdigitalización, ¿no? Que es cómo se piensa ahí esta consecuencia o esta, ¿cómo decirlo?, como conversación entre el espacio físico y el espacio digital, ¿no? En este caso, bueno, el ruteador tiene un alcance específico, es decir, si no estás en este rango de distancia, no podrás acceder a la obra. En ese sentido, se convierte en algo que es de sitio específico, pero al mismo tiempo no está limitado por barreras físicas. No hay puertas, no hay ventanas, no hay, ¿no? Hay otro tipo de barreras invisibles, ¿no? Pero de aquí, creo que el ejemplo está muy interesante porque imagínate cómo redistribuyes la noción de un espacio físico, está pulverizado y está distribuido a partir de todos estos participantes que hacen este ejercicio con el ruteador. Entonces, de alguna manera también estás delegando, o sea, es más interesante este proceso porque están los organizadores de RONG y le delegan a los mismos participantes la chamba que debería estar conformada por una estructura de muros, de tabiques, en una calle, o sea, de manera tradicional, donde se tiene un espacio de exposición, y en vez, o sea, como que se transfiere esa responsabilidad a los propios participantes. O sea, digo, y lo digo así como también como un, o sea, por una parte tiene una cuestión obviamente muy padre, la idea de no tener estos filtros, pero también si te pones a pensar lo que hace brillante a un espacio como The RONG, desde el punto de vista más como maquiavélico, es que al final, si yo no te pongo ningún filtro y tú me estás asegurando que a partir de tu propio social media vas a ayudarme a invitar a más visitantes a este espacio digital, a este concepto digital, si me explico, estás como delegando también esa necesidad de generar comunicación y distribución. Claro. Entonces, es un win-win obviamente, pero obviamente también vemos uno de los problemas del Internet, que si tú eres parte de The RONG, no necesitas que alguien sea el curador para darte relevancia, porque el que te da la relevancia son tus viewers, tus consumidores. Sí. Entonces, de alguna manera también eso hace mucho más pesada la chamba del viewer de este tipo de bienal, porque entonces ahora yo tengo que hacer, o sea, ve cómo se distribuye toda la carga, o sea, todo lo que hacía antes un curador, ahora derribas esa figura, y entonces la curadoría tú mismo la tienes que hacer, la distribución y el montaje del espacio tú mismo lo tienes que hacer. O sea, se va a ser interesante, se va a ser así como, en un extremo más absurdo, sería interesante ver si esto podría aplicarse con esta idea de los DAOs. Ajá. ¿No? O sea, imagínate un DAO que fuera una galería, eso podría ser un tema muy interesante a futuro. O sea, que una instancia autónoma del Internet funja como curador y que no sea totalmente autónoma. Sí. Y que decida con base a ciertas reglas que quizás tengan o no sentido. Creo que esos son otros temas que se van a volver más y más relevantes. Sí, claro. Y que, por ejemplo, ahora, pensando en estas limitaciones, digo, pasando un poco por la principal que es asumir que todo mundo tiene acceso a Internet y el entendimiento de navegarlo, ¿no? Eso es lo primero. Y estando en México, sabemos que la realidad también apunta a que no tenemos una marcada mayoría de accesibilidad y entendimiento, ¿no? Del uso de estas plataformas. Sí, por supuesto que ven alza, ¿no? Sin embargo, pues estamos un poco más atrás que otros espacios. Y eso quizás para estas lógicas nos pone en desventaja. Y de nuevo ahí hablar de esta diversidad, ¿no? Ahora, esta es una propuesta que sale de España, ¿no? Con un artista español que empieza a hablar de cómo reinventar estos espacios. Y que, pues bueno, de un poco a nosotros nos cae muy como anillo al dedo porque mucha de esta información está accesible en nuestro idioma. Por supuesto que también está accesible en inglés. Pero, pues un poco la pregunta es, ¿y cómo va a llegar esto a estos lugares un poco más alejados si estamos realmente queriendo hablar de expandirlo, ¿no? Por un lado y por otro también algo que hace que el consumo de estas exposiciones sea complicado es que de repente son tantas, ¿no? Que el autocurarte una selección de aquellas que vas a ver, o sea, es decir, es muy difícil, ¿no? Claro, las que puedan pagar mejor publicidad son las que tendrán el mayor número de visitantes. Pero de nuevo, es quien puede pagar más, ¿no? No, y eso yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. O sea, que el Internet ha permitido una explosión creativa. Yo la verdad vivo muy abrumado. Solo de Instagram. Solo por Instagram ya vivo muy abrumado de todo lo que hay que consumir. Y en el proceso, o sea, si eres un pseudo creador, o sea, porque yo todavía trato de ser creador, también es muy abrumador ver la enorme complejidad que hay en el mundo ya, o sea, la competencia que hay, el profesionalismo que hay técnico en todo. Y creo que es uno de los grandes problemas que ahora tenemos, ¿no? Que hay una explosión cámbrica de la creatividad. Sí. Y no hay una forma fácil de filtrar todo lo que está surgiendo. Ahora necesitas un curador para otras cosas. No, o sea, es que si te fijas, los nuevos, o sea, es una ejercicio muy tonto, pero si tú te das cuenta, muchas de las páginas con más followers, lo único que hacen es seleccionar imágenes y compartirlas. Sí. O sea, en el extremo más absurdo en México, pues ve a Memelas. A Memelas de Orizaba. Sí. Es un curador de memes. Claro. Y that's it. Y ahorita yo creo que el otro día estaba viendo otras páginas de otro tipo de curadores instagrameros. Y te das cuenta que hoy en día el gusto de un instagramer es súper valioso, porque tener el ojo y el tiempo para estar revisando el contenido y compartir con una cierta temática también ya requiere un cierto nivel de esfuerzo en la abrumadora cantidad de cosas que hay hoy por consumir. Claro. Y se vuelve un tema interesante porque justo en el internet pareciera que lo que más queremos es alguien que filtra estos contenidos que ya sabemos que estarán, bueno, sí, por un lado dirigidos a nosotros con todos estos algoritmos personalizados, pero por otro que de hecho serán, pues aquellos que, como dices, nos ayuden a filtrar hacia afuera estos espacios que están totalmente cooptados por una actualización constante increíblemente abrumadora que no necesariamente va a responder siempre a nuestros intereses o gustos y que además, como dices, va a tener un impacto sobre nuestro estado anímico, ya sea que seamos creadores o curadores o museos o lo que sea, ¿no? Y otro factor todavía, también importante, déjame hilar bien estas ideas. Sí. Ah, sí, o sea, yo creo que quizás de los momentos más atroces de lo que estamos viviendo hoy en día es que la gente está creando de manera gratuita. Eso me parece así ya como el masterstroke del momento artístico en el que estamos. O sea, realmente, ¿cuánto consumo hay? O sea, creo que estamos en una etapa donde hay más oferta creativa que demanda, pero por mucho. Sí. O sea, se me hace fascinante ver a todos estos creadores que tienen menos de 100 mil followers. Porque yo quisiera suponer que aquellos que tienen un X número de seguidores ya es casi asegurado que pueden generar ingresos de su creatividad. O sea, alguien como Big Bull Crap es claro que lo hace. Alguien que tiene ya 500 mil o más seguidores es muy probable que ya tenga una carrera donde se le permita vivir de su creatividad. Pero yo supongo que hay algunos cuantos, hablando en términos de followers, de 50 mil followers supongamos, que están generando todo este contenido por el simple hecho de obtener un golpe de dopamina con los likes. Entonces, a mí se me hace una nueva agencia increíble que esto sea el mero motivador de una nueva generación de artistas. Es una locura. O sea, porque generar esas herramientas, o sea, que alguien haya pensado, bueno, la evolución de Instagram de por sí se me hace loquísima. O sea, llegar a perfeccionar los niveles de ansiedad y de validación social que son requeridos para mantenerte enganchado en el uso de redes sociales requiere de una ingeniería humana verdaderamente increíble. Entonces, sea cual sea tu rol en este tipo de nuevos medios, si es muy interesante la importancia que tienen estos factores de validación social. No sé, se me hace como un contraste. O sea, si vemos la evolución así de 100 años para acá, o sea, antes, tú como artista, digo, también es muy obvio que es diferente. Hoy en día, un artista digital puede producir sin tener que invertir tanto dinero. O sea, antes tenías, me gusta como esta idea de contrastar la inversión inicial de pintar un óleo que era costoso. O sea, la inversión de materia, de pintura, del mismo, del canvas, versus hoy en día que si tú tienes la capacidad de hacer una ilustración digital o quizás un tema en processing o en open frameworks, tus costos obviamente son mucho más bajos en términos materiales, ¿no? Obviamente a tu tiempo ni hablar. Sí. Pero es interesante este contraste entre la inversión que se hacía antes en esta pieza, como en el mundo físico, tanto entre los materiales como emocionales. Porque al final esta pieza existía de manera pura y auténtica en el mundo real, ¿no? Y era una pieza única. Y el contraste es que ahora estas piezas que ya están destinadas a un mundo digital automáticamente. Y ese es el tema que tú, me imagino que ya estás discutido interminablemente. No, ¿cómo se genera valor a partir de una pieza digital cuando de todas maneras se tiene acceso a ella a partir de social media? Sí. Es, bueno, ese es el tema, yo creo que de pan de todos los días de antimateria. Sí, un poco sí. Yo creo que lo interesante de la arquitectura es pensar en la evolución. O sea, si sería un ejercicio verdaderamente padre hacer una línea del tiempo acompañada de un mapa de agentes en cada una de estas fases del canon. No, porque hoy en día, hoy en día el canon, bueno, ¿quién sabe? O sea, el otro día que estaba en el Palais de Tokio en París, viendo ya un par de piezas de animación digital de un artista, que son videos que están en YouTube al final. O sea, ese cuento lo subió a YouTube. O sea, entonces ya es interesante ver cómo las instituciones obviamente ya abrazan estos nuevos formatos. Pero es interesante ver cómo conviven con el canon, ¿no? O sea, si algún día, así como hay museos de arte contemporáneo y museos de arte moderno, vamos a tener un museo. Es más, para empezar, ¿cómo le vamos a llamar a esta fase? Claro. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué tipo? O sea, ¿qué tal vamos a poner? Sí, que de repente es donde muchos declaran como la muerte de ciertas corrientes, ¿no? En el momento en el que pueden ser nombradas. Que a mí eso me parece, pues, bueno, un poco fatalista, ¿no? En el sentido de que, pues, estamos muy acostumbrados a analizar algo cuando ya dejó de existir, porque en su momento no le dimos la importancia que requería, ¿no?, para poder catalogarlo como algo que de hecho pudiera funcionar o que pudiera tener una cabida dentro de ya sea un espacio de exposición o una investigación, entre otros, ¿no? Creo que ahí también algo que a mí me parece interesante es que pareciera que todavía una de las conversaciones más... pues, como controversiales en torno a esto tiene que ver justo con... Bueno, pero es que estas prácticas digitales lo que quieren venir a hacer es suplir aquellas que están hechas con otras herramientas, ¿no? Y suplir estos espacios que existen fuera de la pantalla. Y la realidad, yo creo que casi siempre es otra, ¿no? Que tiene, como dices, tiene una lógica distinta y que, pues, todavía no tenemos la capacidad de terminar de nombrarlas. O sea, sí, por un lado, por ejemplo, para mí, hablar de arte digital específicamente, ¿no? Pues, implica tener que elaborar sobre cómo existe y qué es este universo. Porque el arte digital en sí mismo es un universo, ¿no? Igual que lo es hablar de pintura y, pues, poder hablar de pintura, pues, tienes que hablar de al menos cinco siglos de pintura, ¿no? No es algo que exista como, ah, la pintura es esto y únicamente es esto. Pues, con el arte digital pasa un poco lo mismo. Y es interesante justo estas conversaciones como en torno a cómo lo vamos a nombrar, a catalogar, dónde está su valor, ¿no? Creo que cada vez más somos conscientes de que mucho del valor de lo digital, pues, es precisamente su capacidad de viralización, ¿no? Su capacidad de distribución, su capacidad de llegar a espacios mucho más amplios para ser discutido, analizado, consumido y demás, ¿no? Y en eso es donde lleva ese valor. Sin embargo, pues, eso juega muy en oposición a las reglas tradicionales, ¿no? Y que creo que sí, o sea, si estamos como analizando en qué pudiera convertirse esto, o sea, yo, es más, pensaría incluso proponer o pensar que muchas de estas propuestas, desde los noventas y hasta ahora, de espacios de exposición digitales que se consumen desde la web, principalmente, no deberían ser llamados necesariamente galerías o museos, ¿no? Son otra cosa, simplemente no hemos sabido o no hemos tenido la inquietud de renombrarlos, ¿no? Quizá también por la claridad que le da a lo que te puedes encontrar dentro, al llamarle museo digital o galería digital, quizá a lo que evocas es que esto que está dentro es arte y quizá ese es su formato de validación, ¿no? Es que eso es interesante, o sea, porque al final tendríamos que como casi cuestionar el propósito, ¿no? O sea, teológicamente, why art, why do we art, ¿sabes? Y la verdad, digo, o sea, ya te vuelves, te vuelves loco tratando de responder eso. Claro. Why do we art. Coincido completamente con esta noción, ¿no? De que el arte digital no se puede definir simplemente como el arte digital, o sea, es, o sea, sí, 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 es absurdo. O sea, es más bien una cuestión acerca de, de, como matters of concern de un periodo, lo que define qué es el arte de un periodo. O sea, porque no tiene nada que ver el impresionismo con, con el arte, no sé, sacro de la era gótica. Sí. O sea, es más acerca de el, el por qué y cómo operaban los artistas. Y yo creo que esos son los cuestionamientos que nos tenemos que hacer hoy. O sea, más allá del formato, o sea, si es digital o es análogo hoy en día, cuáles son los matters of concern, o sea, cuáles son los puntos o las temáticas actuales. Sí. O sea, ahorita creo que es un momento muy raro, sinceramente, para el arte. Claro. Porque todavía tenemos como esta ola del arte contemporáneo, digo, sin ser experto en arte contemporáneo, se hace muy interesante cómo parece que, digo, no se caduca, pero tanto parece poder ofrecer, o sea, como que todavía aspiramos a, a generar cosas novedosas, pero al final me parece que ya, ya no quedan tantos espacios de revisión, ¿no?, en el arte contemporáneo. Sí, sí. Y otros tipos de arte, pues, entonces ya nos tenemos que meter con, pues, cuáles serían los matters of concern valiosos actuales, ¿no? Que ahí hay algo que a mí me parece muy bello y que creo que así apunta hacia el futuro también, que quizá puede ser también una buena pregunta, como en este cuestionario, que tiene que ver con todos estos proyectos que no se autonombran como proyectos artísticos, pero que utilizan la plataforma que les brinda un espacio de exposición de arte o que les brinda el espacio de discusión del arte para poder hablar de otras cosas. Un ejemplo, Forensic Architecture, ¿no? Forensic Architecture. ¿Ubicas lo que hacen? No, no, no. Te va a encantar. Pero no es Oscar. Este, bueno, Forensic Architecture es un grupo de investigación que sí, por supuesto, dentro de sus miembros tiene artistas y animadores, diseñadores, programadores, ingenieros, este, abogados y demás, que lo que hacen es analizar situaciones internacionales vinculadas a algún caso particularmente controversial internacionalmente hablando y hacer una especie como de mapeo de los hechos o mapeo de las evidencias en torno a algo. Entonces, por ejemplo, se meten mucho en estos conflictos de cómo ciertos gobiernos dan respuesta a algunas situaciones sociales, principalmente de protesta, o cómo mitigan a través de la mentira, ¿no? Entonces, por ejemplo, toman mucho este caso de cuando fueron las protestas en Ucrania, en donde los manifestantes ucranianos habían grabado algunos videos en donde decían que había aviones rusos sobrevolando el área, ¿no? Y sale en televisión nacional rusa el jefe de seguridad a decir y a mostrar una serie de imágenes y evidencias, ¿no?, que muestran que de hecho su flota estaba en otro lugar radicalmente distinto y que por lo tanto no podrían haber sido estos aviones de los que hablan estos manifestantes y que han expuesto, pues, a través de videos en redes sociales, ¿no? Sin embargo, alguien, pues, graba este, ¿cómo se llama? Este, está, pues, digamos, las noticias, ¿no?, y las pone en Twitter y dice las capturas de pantalla que está utilizando el jefe de seguridad ruso para decir que esta situación no está sucediendo son capturas de pantalla de un videojuego, ¿no? pone el nombre del videojuego y pone, pues, así como, digamos, las direcciones para llegar a esas capturas de pantalla y se comprueba a través de Twitter con un montón de gente que está investigando esto que este señor dice, ¿no? Y prueban que de hecho sí utilizaron estas capturas de un videojuego no tan conocido, no tan común, al menos en Rusia, para poder, según ellos, como mostrar que de hecho no estaban ahí, ¿no? Entonces, ellos son como de alguna manera como quienes levantan la mano y dicen, hey, no, yo tengo pruebas de que eso que estás diciendo y que estás queriendo retratar como una evidencia real, de hecho no lo es, ¿no? Lo mismo ha sucedido, o sea, digamos que ellos reciben estas comisiones de diferentes áreas del público y la sociedad en donde ellos analizan algo con lo que la sociedad no está convencida que sea verdadero, ¿no? Desde asesinatos de periodistas, desde lanzamientos o posturas de diferentes, bueno, agentes del gobierno, como este personaje de la seguridad rusa que utilizan, pues, evidencias falsas para hacer X casos y demás, ¿no? Entonces, reconstruyen, por ejemplo, también escenas a partir de cámaras de seguridad, Google Maps, búsqueda inversa de imágenes, ¿no? Y todo esto como de forma, ¿cómo decirlo? Como en una especie de tallereo intenso sobre algún tema específico, ¿no? En donde alguien no tiene certeza o está convencido de que esto que se está diciendo no es verdadero, ¿no? Y lo digo porque, bueno, este ejemplo, digamos, de nuevo, es un grupo de individuos que no se han manifestado como un proyecto artístico, ¿no? Son otra cosa. Sin embargo, es difícil puntualizar a dónde pertenecen, ¿no? Lo mismo que pasa con muchas otras prácticas digitales de otra índole. Sin embargo, se han valido de la plataforma del arte, ¿no? La plataforma de los espacios que expone en arte para mostrar su trabajo y para abrir a discusión esto que ellos están planteando. A mí esto me parece súper interesante, ¿no? El año pasado, no. El año 2018 estuvieron seleccionados como nominados al Turner Prize de Inglaterra, ¿no? Reino Unido. El Turner Prize, pues, es uno de los premios más peleados de las artes contemporáneas en Reino Unido, ¿no? Y se supone que, pues, aquellos que están nominados, pues, representan a lo más top de lo top de los artistas contemporáneos trabajando en Reino Unido. Y hubo muchísima controversia en decir, oigan, ¿y por qué Forensic Architecture está nominado como colectivo de artistas de arte contemporáneo importantes y demás cuando ellos jamás se han puesto la etiqueta de artistas y, de hecho, no hacen arte, ¿no? Y eso habrá discusiones bien interesantes, ¿no? Creo que a mí me toca, sobre todo, quizá por mis intereses personales, encontrarme con muchos proyectos que utilizan estas plataformas del arte de esta misma manera para hacer otro tipo de comentarios acerca de situaciones urgentes que vivimos. Bueno, es que quizás aquí ya el tema es ese, ¿no? Que justo como los matters of concern son diferentes y la manera de expresar, o sea, no sé, haciendo un poco como esta alegoría, o sea, el impresionismo en algún lugar que hacía alusión a la gran velocidad vertiginosa de la sociedad de esa época, ¿no? O sea, tienes estos pincelazos que simulaban un poco el pasar de un ferrocarril que era así algo sumamente rápido para la época. Sí. Y era así un movimiento de modernismo donde estaban creciendo estas estructuras de metal y acero. Entonces, obviamente hay una liga muy clara entre el formato, el side-gaste, ¿no? Y los matters of concern de ese momento. Y quizás lo que está pasando ahorita es que la práctica artística, o sea, estos cuates practican esta investigación como si fuera un arte, o sea, hay una maestría, hay una técnica, y al final representa, tanto en formato como en concepto, los matters of concern y el side-gaste actual. Porque cómo capturas, o sea, claro que lo puedes capturar si quieres a partir de, o sea, lo puedes capturar de muchas maneras, el side-gaste y los matters of concern, pero quizás eso es la nueva puerta del arte, donde por fin empezamos a derribar, ¿no? Empezamos a derribar las definiciones. Y el canon, porque al final todo es una cuestión del canon, el canon es obligado a abrirse. O sea, al final es un tema muy raro porque como son cuestiones culturales, económicas, es complicado. O sea, al final, ¿quiénes son los key players del mundo del arte, por lo menos hasta 2020? Pues los museos nacionales, por ejemplo. O sea, un museo nacional ve que X artistas tienen valor y pues los acapara, porque pues al final también es una inversión. Es una inversión tanto cultural como económica. Entonces, ellos quizás son de los, vamos a pensar, como en términos de la estructura del canon y del sistema y del club del arte, de las voces más fuertes, en qué significa generar arte. O sea, si tú eventualmente apareces en el loop, significa que estás consolidado y consagrado dentro del club. La pregunta va a ser más bien, si y cómo es que este tipo de elementos entran en esos espacios del canon. Esa es la, para mí, gusto mucho de la pregunta central. ¿Cómo es que Forensic Architecture logra o podría lograr un día estar en una sala y al lado está un Picasso? O sea, creo que al final sí hay un tema ahí de formato muy importante. No, lo ha hecho. Estuvo en el Tate Britain. Por eso, pero mi punto es cuando te consolida, porque el Tate, el Tate tiene todavía esa capacidad de, ¿cómo te explico? Como darse esa oportunidad o ese lujo, lo de poner cosas más experimentales. Pero, ¿cómo le haces para aparecer, o sea, pasar del Tate Modern al Tate Britain, justamente? No, justo. Estaba en el Tate Britain, no en el Tate Modern. Ah, ¿neta? Sí. Lo sabía. Sí, pero justo, de nuevo, por, porque fueron nominados a este premio, pues. No, no, pues eso no lo sabía. Pero está súper interesante. Sí, justo. Pero ahora imagínate, ¿cómo lo haces parte de una colección permanente? Sí, 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 sí. Ahí es otra pregunta, sí. Y no solo eso, sino al final del día, con el tiempo, porque al final todas estas figuras que se consolidan en el canon tienen que soportar eventualmente la prueba del tiempo. Claro. Entonces, ¿cómo generas algo que eventualmente sí se pueda consagrar con el paso del tiempo? Bueno, no sé, son, yo creo que son, esas son preguntas ahí para el formulario. Sí, total. Y que, de alguna manera, es a lo que apuntan, ¿no? Yo creo que algo que es interesante con ellos y con todos estos practicantes de lo que se le ha llamado en las artes medios tácticos, a lo que apuntan con esto es precisamente a que esto que ellos están denunciando con su producción trascienda a estos filtros de los medios de comunicación cooptados y silenciados muchas veces por diferentes tipos de censuras, gobiernos, y todo lo que está en medio, cuestiones económicas, y que, de alguna manera, apuestan poner esto dentro de la plataforma del arte precisamente para que sea algo que el día de mañana, ¿no?, en 20 años, 30, 50, cuando regresemos a ver, ¿no?, quizá ahora alguna pieza expuesta en una colección permanente perteneciente a Forensic Architecture, por siempre regresemos a tener que entender ese contexto sociopolítico mediante el cual esta pieza fue posible, ¿no? Exacto, y eso es uno de los ingredientes clave del arte contemporáneo, ¿no?, pero sin duda creo que parte de la evolución del arte contemporáneo ha estado ligada al entendimiento cada vez más profundo de que el contexto es el arte, no solo la pieza, no, pero la verdad, sí, no, se pueden desprender unas conversaciones increíbles. Sí. Voy a tener que partir, Dori, porque ya tengo mi siguiente junta. Sí, sí, sí. If this is enough, feliz, si necesitas que platiquemos más, también feliz, y puedo marcarte en un rato todavía. No, pues más bien, yo creo que con esto para mí está perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.